Las semifinales de la Europa League ya están aquí. El cambio de formato en el sorteo, en el que se deciden los cruces de semifinales en cuartos de final, hace que ya se conozcan los dos duelos que formarán la ronda previa a la final de la competición europea. El Arsenal Valencia de ida se jugará el próximo 2 de mayo y la vuelta, en Mestalla, el jueves 9 de mayo. El Eintracht-Chelsea se disputará los mismos días, primero en Frankfurt y después en Stamford Bridge. Esta edición ha supuesto la incursión de los equipos ingleses como principales dominadores de la competición. Chelsea y Arsenal se unen a Tottenham y Liverpool, cuatro equipos ingleses entre los ocho mejores de Europa, el Arsenal Valencia traerá de vuelta a Unai Emery y a Mestalla. El técnico vasco permaneció allí cuatro temporadas en las que, a pesar de no conseguir ningún título, clasificó tres años seguidos al equipo para la Champions. De igual modo, Eintracht, y Chelsea disputarán la otra semifinal. Arsenal Valencia a trayectorias paralelas las de Arsenal y Valencia. Una eliminatoria con sabor a Champions para dos equipos que luchan en sus ligas por estar el año que viene en la máxima competición continental. El conjunto, Regas lleva sin disputar una final europea desde la Champions League del año 2006 que perdió contra el Barça en París, mientras que para el Valencia, sería su primera final desde la Copa de la UEFA que conquistó contra el Olympique de Marsella en 2004. El primer enfrentamiento entre ambos data de 1980 con motivo de la final de la Recopa Europea. El Valencia venció 5-4 en la tanda de penaltis y ganó su tercer título continental. Habría que esperar hasta el año 2001 para ver el siguiente duelo entre los dos, 2-1 en Jaiburi y 1-0 en Mestalla, con gol de John Karev, para dar el pase a, semis. De la Champions al conjunto valenciano, en la 0-2, 0-3 y de nuevo en Champions, el Valencia coincidió con el Arsenal en la liguilla de octavos, 0-0 en Jaiburi y 2-1 en Mestalla. Eintracht, Chelsea el último servicio de Hazard. El crack belga está ante su última oportunidad de conquistar un nuevo trofeo en las filas del Chelsea. Sin opciones en la Premier y fuera de la FA Cup y de la Carabao Cup, la Europa League se ha tornado en un objetivo vital para el conjunto londinense, pues podría ser su último billete a la Champions si no consigue quedar entre los cuatro primeros en Inglaterra. Eintracht se ha convertido, por méritos propios, en el equipo revelación de la Europa League. Guiados por Lukájovic, ocho goles en once partidos, junto a jugadores como Kostik, Rodeo Rebic, el conjunto alemán ha dado un golpe sobre la mesa y estará por primera vez entre los cuatro mejores, desde que ganara la competición en 1980. Por otro lado, es la mejor participación de Eintracht, en una competición europea desde que alcanzara los cuartos de final de la UEFA en 1995. Por último, en los enfrentamientos directos entre ambos resalta un dato curioso, el Chelsea y el Eintracht de Frankfurt nunca se han enfrentado entre sí. Let's block a this, why?